En San Fernando está la sede de Cacel, y allí se reunieron los intendentes de la región metropolitana norte. Luis Andreotti como anfitrión abrió la cita, Sergio Massa por Tigre, Jorge Macri por Vicente López, y de San Isidro, ausencia total. Todos ellos, estos tres, pusieron en marcha algo que parecía dormido. El deseo de perspectiva bonaerense es que cobre fuerza aquella que cuando se fundó, tenía. Y aún más, obviamente, porque los tiempos, como dicen ellos, han cambiado. San Fernando es el municipio más, económicamente, más humilde, más modesto de los tres. ¿Esto puede incidir en algún momento? ¿Ha incidido en él anteriormente? No, nosotros somos un municipio chico, es decir, podemos decir modesto, porque tenemos 150.000 habitantes, un presupuesto que es el 25%, por ejemplo, del presupuesto de Tigre, pero no quiere decir que seamos un presupuesto con malos recursos. Es decir, tenemos un buen presupuesto que haciendo eficiente el gasto, gastando bien, dando prioridades, se pueda administrar bien. Es decir, uno, San Fernando, en su parte urbana tiene 23 kilómetros cuadrados, podemos estar con el vecino siempre, es decir, tenemos un buen ingreso. Bueno, yo siempre digo, es decir, haciendo eficiente esta empresa de servicios sociales, que es un municipio, podemos llegar a los vecinos con la mejor calidad de vida. Luis, días pasados en la reunión del foro del Delta, quinta, sección quinta, hablaste, diste un adelanto de 20 millones para dragado y limpieza de troncos. Sí, nosotros tuvimos una reunión en provincia y averiguamos todo lo que estaba presupuestado de provincia para San Fernando, una noticia que nosotros nos alegró mucho, que dentro del presupuesto provincial iban a estar destinados 20 millones de pesos para la limpieza y el dragado. La región metropolitana norte es la unión de municipios para abordar temas regionales, que es distinto a la generación de una burocracia intermedia entre los municipios y el gobierno provincial. Y claramente nosotros creemos que es muy importante, como herramienta de consolidación de la tarea de los municipios, la descentralización como principio desde el punto de vista conceptual, jurídico y político y creemos además que es importante abordar desde la autonomía de cada municipio los problemas que son comunes. Te voy a poner un ejemplo. Probablemente en la región para nosotros establecer un recorrido de transporte público de pasajeros, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, que una Puente Saavedra con Nordelta sea mucho más fácil que cuando el trámite tiene que pasar por cada uno de los municipios y después ir a aprobación de la dirección de transporte provincial. Esos son los temas en los que aparece claramente la dificultad o la, digamos, de alguna manera el obstáculo que significa el no tener mayor nivel de autonomía en los municipios y en las regiones. Pero claramente regionalizar es regionalizar desde unidades de gestión y de administración que ya existen, que son los municipios. Quedó como preocupación el tema de la basura. Y me pregunto si no va a haber educación en que la gente se pare para ayudar un poco a estas montañas que se hacen injustamente. Hay dos teorías. Hay algunas teorías que plantean la separación en origen y otras la separación en destino. Si trabajamos en conjunto todos, podemos hacer una separación en destino sin cambiar el sistema de recolección porque la verdad que la separación en origen, o sea, en lo domiciliario, también encarece la recolección. Estas son algunas de las cosas que vamos a estar discutiendo. Justamente el trabajar entre todos como municipios ayuda a buscar soluciones económicamente viables y que tengan un impacto ecológico positivo. Una u otra, en definitiva, lo que buscan es un único objetivo, que es dejar de rellenar y de generar, como se genera hoy, un impacto negativo muy importante. Para mí, por último, el tema de seguridad, ¿cuál es? Si empardamos las cámaras en distintos municipios, vamos a encantar que lo sacamos para otro lado, al delincuente. Si no, si no la empardan, digo, por ejemplo, Tigre tiene el doble o el triple que ustedes, y van a venir para este lado entonces. Por eso fue muy importante buscar un acuerdo de trabajo conjunto y de articulación conjunta, donde un secretario de seguridad no trabaje solo mirando puertas adentro de su municipio, sino que interactúe con los otros municipios. Está claro que la responsabilidad central de seguridad e intransferible es provincial. Nosotros estamos supliendo lo que la provincia no hace, pero si lo hacemos en conjunto lo vamos a hacer mejor.